Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 22 con el West Ham United Los Ambers de la Premier League, el West Ham of the Irvings. Bienvenidos a Bowling Ground, Arsenal contra West Ham. Un derby londinense más de los tantos que se disputan en la Premier League y es Arsenal contra West Ham. El segundo lugar contra el tercer lugar, vean, Danny Welbeck de arranque también. Bien, Mathieu Debussy, que lo buscamos en el mercado de verano como opción para la lateral por derecha. La comparativa entre Zahido Beraino y Alexis Sánchez. Zahido Beraino, uno de los goleadores de la temporada. Alexis Sánchez, como siempre en la realidad y en el juego, on fire. Vamos a ver si podemos sacar este importantísimo resultado contra el cuadro Gunner, el cuadro de Anselmangé. Que no sé si en esta realidad West Hamística sea el entrenador del Arsenal. No sé si en la realidad va a quedarse una temporada más, dos temporadas más. No, no lo sé, yo creo que si no califica o queda en segundo lugar mínimo, o sea, califica, quiero decir, a Champions League como tercer lugar. Probablemente esta puede ser su última temporada, elija su sucesor, todo eso. Y con la posibilidad de que Guardiola esté disponible en el mercado. Hay muchas, muchas opciones que puedan suceder en la realidad, pero aquí en esta realidad West Hamística, donde para de arranque a Danny Welbeck como su nueve. Interesante, y tiene a James Rodríguez en la banca. Interesante, también a Bellerín, a Walcott. Wenger, ¿estás bien? Esto parece algo que quería hacer Wenger, pero vean, esto es algo que haría Carlos Reynoso. Vean cómo maneja el balón el West Ham y llega a los pies de Manu Lanzini. ¡Qué prueba! Pero en el fondo está el arquero Checo, Peter Check, que siempre será el Chelsea. Pero vean a Manu Lanzini. ¡Qué inteligente Manu Lanzini! ¡Qué sensacional! El centro estaba poniendo en la olla. ¡Qué jugadas estaba inventando Manu Lanzini, sabiendo que pudo haber llegado a la presión del defensa! Decidió mandar el centro de espaldas y por poco hace una gran jugada al ataque del Arsenal. Joel Campbell, el tico, va a buscar el centro. Winston Reed, se equivoca, le cae el balón a Danny Welbeck. ¡No! ¡Reed! ¿Para qué te traje, Reed? Vean el centro de Joel Campbell, no era el más complicado. Pero Winston Reed, no sé qué le sucedió. Adrián quedó desprotegido, intentó salir. No lo consiguió y que Danny Welbeck te anote un gol. Es de ellas para considerar qué pasó ahí con tu defensa, sin ofender a Danny Welbeck. Pero vean, nos anota gol el Arsenal. Y Carlos Reynoso dicen, muchachos, no podemos permitir que esto se quede así. Manu Lanzini sacando un poco de su habilidad con los pies. Manu Lanzini sabe que tiene la presión muy fuerte. Pero vean a Corcha que va y lo apoya. Corcha espera la pasada de Manu Lanzini. Y Manu Lanzini pasa. ¿Qué está haciendo Manu Lanzini? Llega a línea de fondo. Busca diagonal de la muerte. Le cae a Dimitri Payet. ¡Gol! Y con mucha suerte. Con mucha suerte. Nos sonríe la diosa fortuna. Vean la repetición. Peter Cech no se lo puede creer. Se ha ido verano cantando. Ni siquiera se iba, ¿verdad? Manu Lanzini, excelente. Esos días de la escuelada de Lanzini. Muy, muy buena. El rebote. Le cae a Payet. Remata. Peter Cech la logra atajar un poquito. Porque le queda... Hacia atrás va el balón. Pega en el poste y se mete. Una jugada bastante carambolesca. Pero al final de cuentas es gol. Y es lo que importa. Y también lo que importa es que vean aquí cómo maneja el balón el West Ham. Cómo llega el balón a los pies de Correntino. Tolizó que entre todos los defensas del Arsenal intentaba definir. No lo consiguió. Correntino tolizó de nuevo. Busca a su compatriota el francés. Sebastián. Corcha. ¡Qué pruebas de fútbol! Era del área. Se notaba ese gol. Te toponíamos una estatua. Corcha. Muy bien intentado. El West Ham se quiere morir en la raya. Y seguramente así será. Porque ya con 87 minutos en el marcador. Parece que no iba a haber más. Y un empate más. Después de haber empatado en la Europa League contra el Copenhague. Empatamos con el cuadro londinense del Arsenal. Nosotros también somos un cuadro londinense. James Rodríguez entró de cambio con el número 40. FIBA, nos prometiste. Nos prometiste cosas más realistas. Y eso. Todavía lo de James Rodríguez te lo podría pasar. Que yo creo que nunca va a suceder. Nunca digas nunca. El número 40. Está bien. Está bien. Al final de cuentas lo importante es el resultado. Al final de cuentas que seguimos sumando puntos. Aquí se nos va una oportunidad muy, muy interesante. Para lograr superar al Arsenal temprano en la tabla de la liga. Y seguir avanzando en nuestras aspiraciones. Llegar a UEFA Champions League. O mejor aún ganar la Barclays Premier League. Con este cuadro. ¿Ustedes para qué dicen que estamos? Y aquí estamos con el entrenamiento. Los que más sonaron. Aquí están entrenando. Por ejemplo. Vean a Manu Lanzini, Dimitri Payet, Iñaki Williams. Entrenando con Marc Bartra. Haciendo un poco de torito. Un poco de el toque. Vean aquí que Manu Lanzini. Está equivocando. Dios mío. El que se está equivocando soy yo. Y va muy bien Dimitri Payet sacándola de fantasía. Pero hablando de fantasía. En un mano a mano. Thorgan Hazard contra Cheyku Cuyaté. Pero también va a haber apoyos de otras defensas a Cheyku. Pero vean a Thorgan Hazard. Qué excelente jugador. Es este belga. El hermano de Eden. Que en esta realidad se fue al Pogui. Saint Germain. Vean aquí como dejando a Cheyku Cuyaté. Que le hace falta. Vamos. Hay que intentar considerar ese tipo de faltas que le hizo a Cheyku Cuyaté. Y otro torito. Pero ahora entrenando a Correntín Tolisó. Aquí abusamos un poco de Correntín Tolisó. Cuatro de nuestros mejores pasadores. Corcha, Lanzini, Novole, Payet. Si no me equivoco el otro es Payet. Contra Correntín Tolisó. En un torito que de verdad lo están destrozando. Lo están despedazando. Detengan esta masacre. Vean los toques que le están haciendo a Correntín Tolisó. Que se empieza a desesperar un poco. Pero hay que entrenar su defensa. Aquí están las calificaciones del entrenamiento. Y también los otros que sonaron. Fue Saido, Veráin y Sebastián Corcha. Además de que seguiremos entrenando al cuadro sub 21. O de repente meterá al cuadro de 22, 23 años. Entrenándolos. Pero sobre todo va a ser cuadro sub 21. Brandon Barker, Adam Armstrong, los canteranos. Y eso no lo van a ver. Porque estos partidos fueron en un muy corto periodo de tiempo. Sí le alcancé a simular unos. Pero decidí que fuera con este equipo. Porque Saido, Veráin no casi llega a 80. Y ahora nos enfrentamos al Queens Park Rangers. El peor equipo de la liga. En el que en el papel debe ser nuestro partido más sencillo hasta ahora. El Queens Park Rangers. Que de ahí fichamos a Robert Green. Va a estar una temporada con nosotros. Y lo hace muy muy bien. Posiblemente podamos extender su contrato. Esto lo discutiremos más adelante. Cuando lleguemos a enero seguramente. Y vemos el Queens Park Rangers. Es el peor equipo defensivo. Nosotros somos de los mejores equipos defensivos y ofensivos. Así que vamos a salir a darnos un festín con el Queens Park Rangers. A menos que el fútbol haga una de sus cosas hermosas. Y nos dé una sorpresa. Vemos que en la banca está Sandro y Manuel Tomás. El galés y el brasileño. Ojo con eso. Leroy Fer de arranque. Muchos me lo recomiendan mucho en el FIFA. Yo lo he probado en el FIFA. Tengo que admitir que es bueno. En la realidad no creo que haya demostrado bastante. Como para ser un jugador muy bueno. Con el muy. Pero pues bueno. Igual lo seguiremos teniendo considerado como muchas de sus recomendaciones en todos los episodios. Pero vean aquí. Ese es el fútbol que maneja el West Ham. Que cada vez en todos los entrenamientos estamos practicando. Estamos practicando la asociación que se entiende a los jugadores. Como ahí en un palmo de terreno muy recortado. Se hacen como cinco o seis toques. Entre Novo, Veraíno y Hazard. Bueno era Lanzín el que buscaba a Veraíno. Y vean aquí otra vez la pared respetando el esfuerzo a Correntín Tolizó. Correntín Tolizó con el balón. Encuentra Iñaki Williams. Iñaki Williams con Correntín Tolizó. Que intenta definir el rebote. Le cae aquí en la Torgan Hazard. Y gol de Torgan Hazard. Sí señor. El belga. Que ya hablábamos de él al inicio de este episodio. Aquí definiendo la prensa. Hablaba que era un inicio complicado para Hazard. Quien solo llevaba una asistencia en su carrera con el West Ham. Y ahora anota su segundo gol con el West Ham. En esta ocasión aquí en la Barclays Premier League. Vean ahí la definición. Hubiera sido fenomenal de Correntín Tolizó. La jugada que estábamos gestando. Como se entendían Iñaki Williams. Y todos los demás que participaron. Ahí está su segundo gol en la Barclays Premier League. Para Torgan Hazard. Siguiente jugada. Vámonos de inmediato. Porque sigue atacando el West Ham. De Iñaki Williams. Que encuentra a Saído Veraíno. Con este pase tremendo. Brincando la línea defensiva. Y ojo con el control de Saído Veraíno. Que se tiene que enfrentar a Onujúa. Adiós. Penal. Case penales. Sí señor. Ya vi hace rato que no marcaban un penal en Case penales. O no juegase en cara con Saído Veraíno. Pero no puede reclamar nada hermano. Vean aquí. Le pone el pie. Impidiendo que pasara Veraíno. Ojo que puede que busque el contacto. Veraíno contra Smith. El arquero suplente. Bueno que ahora es titular. Del Queens Park Rangers. Y Saído Veraíno sigue anotando goles. Y va y celebra. Callando a toda la afición de Loftus Road. Que estaba buchando a Saído Veraíno. Este jugador. Que tiene una historia de fondo increíble. Ahora con el tema de los refugiados. Y todo eso. Deberían checar la historia de Saído Veraíno. Que se vincula fuertemente con el Chelsea. Se habla de Calleri. Bueno Calleri. El jugador de Boca Juniors. Y Saído Veraíno. Como posibles opciones para reforzar en el invierno al Chelsea. Atentos con eso. Diego Costa. Que yo estaría muy contento si se va. No me malentiendan. No me malinterpreten. Yo me gustaría que se fuera Diego Costa. No es un jugador que me agrade. Si mete muchos goles. Pero se podría ir del Chelsea. Y podrían llegar otros delanteros. Uno de ellos puede ser Veraíno o Calleri. Vean aquí la gran jugada que otra vez estamos organizando. En contragolpe. Vean aquí como recuperamos el balón. Correntito Lizo se anima. Y vean como arranca el francés. Y ya sabe que va a estar del otro lado del área. Adam Armstrong que se barre para definir. Y gol de Adam Armstrong que sigue anotando goles con el West Ham. Que gran fichaje. Lo tenemos cedido con opción de compra. Es uno de los que estoy considerando fuertemente. En ejercer la opción de compra. Los otros son Félix Paslak y Brandon Barker. Que obviamente será una decisión que tomaremos en conjunto. Aquí la excelente jugada de Correntito Lizo. Que hay que aplaudirla. Hay que quitarse el sombrero y hacer una reverencia. Adam Armstrong. Este juvenil que no le teme a nadie. Que es de veras irreverente. Ahí está definiendo muy bien. Anotando su segundo gol en la era West Ham. De Carlos Reynoso en su era West Ham. El público que hizo el viaje. Un viaje no muy largo. A Love to Road celebra la victoria de su equipo. Los Hammers sacan una goleada de 3 a 0 a Queen's Park Rangers. Estas goleadas ayudan a la moral, a la química del equipo. Y siempre, siempre es bueno ganar. Obviamente y siempre es el objetivo ganar. ¿Qué pasó con el portero? Como que no se la creía, ¿no? Ahí está Adam Armstrong. Que yo creo que el hombre del partido en realidad. Donde deberían estar las cámaras. Es Correntito Lizo. Y ya lo verán aquí en las calificaciones del partido. Él administró dos de las asistencias. De este partido. Correntito Lizo que se está ganando un puesto. Pero eje en el West Ham. Pero hablando de ejes en el fútbol. San Siro. El estadio del Milan. Milan. Esta ciudad de moda. Esta ciudad hermosa. Recibe a los Hammers. Londres contra Milan. Milan contra West Ham United. El primero contra el segundo. Con cuatro puntos cada uno. La diferencia de goles. De solo un gol de diferencia. Y sale un cuadro entre alternativo A y B. Si lo podemos llamar así. Porque sabemos que la Europa League se disputa en jueves. Y en sábado o domingo tenemos Barclays Premier League. Así que quería sacar un cuadro bastante interesante. O con la combinación de experiencia. De los jugadores del cuadro titular. Con el cuadro número B. Para enfrentar este durísimo enfrentamiento. Para enfrentar este enfrentamiento. Para enfrentar este durísimo. Y ves otra vez. Ahora y ves el encuentro. Subir a su nuevo mejor. Este es el once que prepara el Milan de Saisa Mihailovic. O Sinsa. No recuerdo cómo se pronuncia su nombre. Pero sí. Es Mihailovic. Un excelente entrenador. Que prepara muy bien las jugadas. Desde la cocina. Las jugadas a balón parado. Y este es el once del jueves campeón. Es de Gary Hooper. Su debut como titular. Torres Nassam. Dimitri Payet. Iñaki Williams. Harrison Reed. Corrientín. Tolizó Mark Bartra. James Tompkins. Alexander Buttner. Y el lateral por derecha. Sebastián Corcha. Son el once del jueves. Y aquí está jugada Dimitri Payet. Que está dándose la barrida. Y encuentra a Iñaki Williams. Por la banda a la derecha. Que te está aventando. Una temporada fenomenal. Vean el centro. Que le pone a Thorgan Hazard. Que entra como una locomotora. Y gol de Thorgan Hazard. Del episodio de Thorgan. Gran jugada de Iñaki Williams. Que le pone el centro. En bandeja de plata. Medio gol le puso a Thorgan. Se encontraron el español. Y el belga. Muy, muy buen centro. Y Thorgan Hazard. Que remata con fuerza. Con ira. Con ira. O sea, ira. El estado de ánimo. No, no que ira. Gol de Thorgan Hazard. Su primero en la Europa League. El 7 del West Ham. Al ataque. El West Ham United. Encontramos a Harrison Reed. Y vean aquí otra vez. Iñaki Williams. Que adelanta el balón. Así excelente. Vamos a dar el centro. ¿Para quién? Para Thorgan Hazard. Dublete de Thorgan. Se entendieron estos dos jugadores. Cuatro asistencias de la competencia. Para Iñaki Williams. Dos en este partido. ¿Qué jugada aquí de Iñaki Williams? Adiós. Le dijo a Matías Deschiglio. Deschiglio. Muy buena definición de Thorgan Hazard. Otra vez de cabeza. Y hay que aplaudir. Sí, exactamente. Hay que aplaudir. Thorgan Hazard. Excelente el juego del West Ham en este partido. Pero vean ahora que entró el cambio. Brandon Barker por la banda de la izquierda. Le dice adiós a Bate. Brandon Barker quiere anotar su gol. Brandon Barker quiere hacer una excelente jugada. ¡Ojo con lo que hace el defensa a la definición! ¡Puño! ¡No! ¡No lo puedo creer! Eso debió haber sido gol de Brandon Barker o de Dimitri Payet. No me hagas esto, por el amor de Dios. Nos vamos en contraataque. Vean que no hay portero. No hay portero Iñaki Williams y su velocidad. Y puede encontrar por qué pitas árbitro en el 3 a 0. Está bien. Sacamos la victoria 2 a 0 en esta catedral del fútbol. Gana el West Ham. Excelente partido. Si Brandon Barker anotaba ese gol, lo mandaba al once titular directamente. No, no. Tanto así no. Se tiene que ganar su lugar poco a poco. Seguir progresando. Pero aquí ya mostrando dotes de calidad. Aquí Thorgan Hazard respondiendo. En este partido, nuestros fichajes por las bandas. Thorgan Hazard y Iñaki Williams juntándose. Obviamente eso nos fascina. También muy buen partido de Gary Hooper. No apareció mucho. Nos gustaría que aparecieran más nuestros delanteros. Pero Ener Valencia y Gary Hooper quedando un poco a deber. Se ha ido ver ahí. No, pues no les digo más. Ese sí está anotando goles a placer. Thorgan Hazard doblete. Doblete de asistencias de Iñaki Williams. Doblete de asistencias en el pasado de Correntino Lizó. Todos y cada uno de los jugadores están jugando muy, muy bien. El único. Sí, el único. Y no me gusta exhibir a mis jugadores como entrenador. Que está quedando a deber un poco más que todos los que están quedando a deber. Que son pocos, honestamente. Creo que Ener Valencia tiene que hacerlo mejor en los entrenamientos. Todos puede ser una opción de entrenamiento para el siguiente episodio. Ya saben que en los comentarios estaré leyendo sus opciones para el entrenamiento. Y nosotros estaremos entrenando también al cuadro sub-21. No leales, youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook. Para estar entrando a toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Vayan a checar Casi Gameplay. Leales, todos que estoy subiendo videos que a mí me fascinan. Están geniales. La serie que estoy subiendo con... Bueno, que se va a acabar muy rápido. Con Game of Thrones. También viene The Walking Dead. Entre otras series. Fallout 4. Videos random con Battlefront. Con Halo. Espero intentar subir juegos de computadora. Los juegos de miedo que vengan. Estoy esperando con muchas ansias Outlast 2. Entre otros juegos que voy a intentar subir a Casi Gameplay. Así que vayan a ese canal y vean un poco. Conozcanme un poco más como persona jugando videojuegos. Y aquí no queda más que despedirse. Y decirles que no olviden comer frutas y verduras. ¡Ay, no solemos! Bueno, si no me hubiera destacado no habría habido problema. Pero podría hacerte entender. ¡Eres el Jocera! ¡Eres el Jocera!